hacer un post en instagram por si acaso hay personas en instagram que no saben que estamos en vivo mi gente mi gente estamos en vivo right now ahí pueden ver el chat estamos reaccionando a las américas el link salen para youtube right now right now todo puede suceder aca puede arrancar ya la trifulta desde el comienzo pero para eso tendremos que esperar unos instantes que ya los equipos vayan tocando el terreno que vayan empezando a ver si las caras o esta zona esta zona no es como el anterior no creo que si era el jorjopold ok ok capa rapia rapia capito viene el beat viene el beat drop ok yo me llamo snipes y estoy reaccionando el capito me está analizando y seguimos rapiando y todo lo que digo me lo están copiando es que yo soy el yo soy el más duro y si tu te pasa te rompo la cabeza con un platano maduro ah estoy improvisando y a revo le van a dar un cocotazo jajaja cuida Constitution coño ay 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 ini. revo esta ahi oh ay 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 no 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 fallalo только ay 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 sígarle llegando uno por uno ay con la ballest No, loco ¿Qué hizo Lazarus? Rebo, ruchea, coño Ruchea, que tú estás caliente Ruchea Tiene que ser uno pa' uno No sé Ay, 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 eso, coño Eso, coño Vámonos, coño Ay, abuena, coño Que deleitea, coño, con esa UCI Así es que anda siete, mi gente, miren Y nuevamente, Alfa XM Es el verdugo Así Yo digo, la cuenta que venden Los dedos incluidos Yo digo que la cuenta que venden Si traen los dedos incluidos, capito Tú me oyes, capo Se fue, capito No condicionado por parte de Nova Un Nova que hizo la kill del Ixu Y decidió alejarse de ese enfrentamiento Lo que...